Muy buenas noches amigos de todo el país, bienvenido nuevamente a Edición Nocturna, soy Miguel Guerrero y como de costumbre tengo la obligación de decirles a todos ustedes la alegría que me produce cada día poder penetrar a sus hogares con una hora, la penúltima hora del día y compartir con ustedes algunas de las inquietudes y algunas de las noticias más importantes que ocurren a diario en la República Dominicana. Me acompaña como de costumbre Héctor Marte, quien es el jefe de redacción del periódico El Caribe. Buenas noches. Mire, yo quiero hablarle esta noche, yo quiero alejarme un poco de la cotidianidad, del tema político que muchas veces se espera a la gente y creo que es como una comida obligada en los medios de comunicación. Yo quiero hablar de dos temas. Bueno, quiero referirme al tema del transporte desde la perspectiva de una huelga que está paralizando el tránsito público, el transporte público en la ciudad de Santiago de los Caballeros y creo que en otros puntos del país. Y quiero hablar también un poco de lo que está ocurriendo en algunos países desarrollados como España, Canadá, Alemania y muchos países europeos con relación al tema de la ideología de género y la agenda de la comunidad LGTB. Y quiero comenzar por el tema del transporte. Y la opinión de mi compañero Héctor va a ser muy importante en todo esto porque él brega a diario con informaciones de las que yo solo me entero cuando lo leo en los periódicos o lo veo en otro medio de comunicación. Mire, la huelga de Santiago está creando muchos problemas en la actividad económica y comercial de esa ciudad, la segunda del país, desde que se declaró. Y esa huelga es en protesta por la forma en que el gobierno determina los precios semanales de los combustibles. A pesar de que esos combustibles, gran parte de esos combustibles que consumen los sindicalistas, los dueños de los sindicatos del transporte, están subsidiados de alguna forma u otra por el Estado Dominicano. Es decir, eso significa que los dominicanos, los usuarios del transporte, de alguna manera subsidian el transporte público que usan y que pagan por él. Pero yo no quiero hacer esto para fastidiar a los transportistas ni para negarle o gestarle el derecho que ellos tienen de protestar cuando sientan que sus intereses legítimos están siendo amenazados o se encuentran en una situación difícil. Yo participo en las redes y en mi cuenta de Twitter en el día de hoy yo publiqué que la huelga de Santiago tiene un aspecto positivo y es que quizás le permita a la gente pensar seriamente sobre la importancia de recuperar una tradición que se ha perdido en la República Dominicana que es la de caminar. Bueno, eso es muy importante. Es decir, la gente tiene que saber que caminar es el ejercicio natural y es un ejercicio que ayuda mucho a la salud. La gente que camina diariamente o que lo hace con frecuencia por lo regular goza de buena salud y esa buena salud prolonga su vida. Bueno, la gente comenzó a criticarme, cosa que a veces uno entiende como que el sentido final de una expresión o de una propuesta o de una sugerencia a veces no se entiende porque la gente a veces obnubilada se va por lo más fácil. A veces no le presta la debida atención a lo que otra gente dice, por aquello de que la guardia lee como quiera, que es un viejo refrán dominicano. Bueno, la gente dice que aquí no se puede caminar porque hay inseguridad, que las aceras son muy estrechas, que con este solazo que hay aquí la gente no puede ir a su trabajo de pie porque va a llegar sudado y entonces va a tener que bañarse en la oficina y todas esas cosas que tienen cierto sentido. Pero el mensaje real de ese mensaje, de ese tweet mío, es que la gente tiene que aprender a buscar alternativas. Mira, en los países desarrollados donde la gente quiere conciencia de sus derechos, cuando por ejemplo le aumenta un precio, vamos a poner del pan, que fue una calamidad en el pasado, la gente en respuesta al aumento del pan se va al consumo del plátano o otro vívere. La gente tiene recursos para oponerse a la contra. Lo que yo quería decir o lo que quiero decir con eso de que la gente es una buena oportunidad para recuperar el hábito de caminar es que la gente tiene la forma, tiene una forma personal de encarar cuando se le castiga de esa manera. Y no hay duda de que una huelga de choferes en una ciudad como Santiago castiga a mucha gente porque le impide llegar a tiempo a su trabajo, le impide hacer muchísimas cosas. Pero si la gente comienza a caminar en Santiago como una reacción a la huelga del transporte, los transportistas se verán en la necesidad de reducir o de eliminar la razón o rebajar el precio del transporte. Eso es una realidad. Eso es una realidad. Las crisis también motivan a que se apele a la creatividad. A la creatividad. La gente tiene que ser creativa. Es decir, se buscan soluciones, se buscan respuestas. Sin embargo, eso es una opción, la respuesta ciudadana, individual, la que tú mencionas. Las autoridades también tienen un rol que jugar porque cuando se ve un problema como este, que nos afecta todo, el tema del transporte, por ejemplo, ¿quiénes son más? ¿Los choferes o los usuarios? Los usuarios son mucho más. Y entonces las autoridades deberían mirar eso. Lo digo a propósito de que vi por ahí, pero no sé qué tan concreto sea una propuesta que estaría manejando el Intran para que en vez de subsidiar a los choferes, el subsidio sea directamente a los usuarios. Eso podría ser un planteamiento interesante. No sé cuál sería su aplicabilidad. Ahora, como ya digo, hay muchos más usuarios de vehículos. No, y los sindicatos tienen que aceptar lo inevitable. El mundo está cambiando y el país marcha a una velocidad, la economía del país y todos los otros sectores del país marchan a una velocidad mucho más rápida de la que ha marchado el sistema del transporte. El gobierno está introduciendo modalidades de transporte público moderno que son la solución a mediano y largo plazo del problema del caos del tránsito y del transporte en la República Dominicana. Y si los choferes y los sindicatos no se dan cuenta de que ese cambio esté en camino, bueno, va a ser peor para ellos. Ellos tienen que aceptar la realidad y reconocer que ellos tienen que incorporarse a ese cambio y no oponerse a un cambio que será inevitable. Porque ya el tema del metro y el tema del teleférico le está resolviendo la vida a mucha gente. Y esa es una realidad. Es más fácil ir en el metro y más cómodo y más barato que ir en un carro, en una huevita de esa voladora que anda por ahí como alma que se lleve el diablo, violando todas las normas del tránsito y poniendo en peligro a los usuarios de ese servicio. Entonces, los transportistas tienen que bajarse del sitio donde están y pisar la tierra y reconocer que ellos están equivocados y que están valiéndose de un sistema obsoleto que ya no puede seguir primando en la República Dominicana. A menos que todos los dominicanos entendamos que es mejor seguir como estamos que abrirle las puertas al progreso y a la modernidad. Y aparte del metro, teleférico, también hay soluciones privadas. Por ejemplo, el tema de Uber ha tenido un gran impacto en sectores quizás muy específicos de la población, pero sí ha sido una respuesta, ha sido una solución para muchas personas porque es un servicio de taxi seguro y normalmente, porque eso depende de las rutas, normalmente es más económico que los taxis normales. Bueno, yo sé que hay mucha gente que se gana honestamente la vida conduciendo un transporte público, pero la ciudad de Santo Domingo, Santiago y las otras ciudades del país no pueden seguir dependiendo de un sistema tan arcaico, tan ineficiente y tan inseguro y tan poco confortable como es el concho, con carros ahí que están contaminando la ciudad, con carros ahí que no tienen ni siquiera vidrios en las puertas, con carros ahí que no tienen cinturones de protección para los juzgaros, ni siquiera para el propio conductor. De manera pues que es un error de los sindicatos poner, apostar al pulso, a pulsear con la gente y con el gobierno dominicano porque el progreso no lo detiene nadie. Cuando el progreso se impone y toca las puertas de una nación, detenerlo es imposible. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más después de ella. Siga con nosotros en Edición Nocturna.